Desde luego mi orden favorito ¿Ese? ¿Hola? Te acabo de matar ¿Hola? Acabo de matar personas Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas Donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins Consiga alguna de las skins favoritas Y upgradeala por la skin de tus sueños Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam Y, por supuesto, disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción Ya que te dan 15% de bonos Además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club Skin geniales para todos ¡BARBOYS! Mi abonidosa nuevo vídeo El día de hoy vamos a salir de dudas Ya que tenemos el tier list de la mejor Glock 18 de Counter Strike Vamos a ordenar todas y cada una de las Glock que hay en el juego Desde mi diosa hasta susto Importante, Ney Voy a tomar yo la decisión de todas Me puedo dejar influenciar un poco más o un poco menos Y tú vas a tener la opción de Dos ¿Cómo? El comodín El comodín Vas a tener dos comodines Es decir, dos armas que yo elija que tú no estés para nada de acuerdo Moverlas tanto para arriba un nivel como para abajo un nivel, ¿vale? Me gusta Comenzamos con la Glock 18 Fate Que por cierto, después de las críticas de los últimos vídeos la veréis en pantalla completa Así que os va a molar bastante 15.000 me gustan las primeras 24 horas y traeremos más tier list Chiquito, Glock Fate 18 Opinión personal Y no nos vamos a dejar influenciar por el precio porque sabemos claramente que de las que hay aquí es la más cara del mundo Para mí no está en el top top Pero sí que está bastante alta La meto en diosa Yo normalita ¿En serio? ¿La meterías más abajo? ¿Quieres gastar comodín? No, 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 es verdad Vale La Moonrise Glock 18 que tiene una luna y además va cambiando de posición O sea que te puede tocar un pattern mejor Sí, es normalita Yo creo que la posición idónea es esta Más o menos Después dentro de cada rango en 8 también van a ir ordenadas O sea, si hay una que me gusta más que la Moonrise Pues ir adelante y así Líneas de carretera ¿Esta tú la has visto en partida? No Vale, pues es un azul muy claro Tirando casi a blanco Bríllate la hostia Y las líneas de carretera están guays Y yo la pondría en tirando a pocha Man, pues nada, me la vendes y pa' luego destruirla, tío Ya, pero es lo que te digo O sea, esta Yo creo que tú la habrías metido en susto O en pochísima Ah, pochísima Vale Pues mira, por eso te digo Yo la voy a dejar aquí La tenéis en pantalla, está bastante guay Vale Susto En pochísima Esa es la... Bueno, te ha tocado mil veces en caja Yo creo que esta no es la que crees que tú me ha tocado mil veces en caja Ah, vale, es la siguiente Es una que lleva como purpurina Susto o pochísima lo que era Susto o pochísima, pochísima Pochísima Horrible No hace falta ni que la veáis Vale, esta, si no recuerdo mal, es la DDPAT de acero, ¿no? Pero ahí está Glock ¿Cuál es esta Glock? O sea, estoy flipando ahora mismo Esto está inventado Pochísima Ojo Tatuaje del dragón ¿Sabes cuál es, no? La de la colección de la Cage Hardenet Eh... No es negro, eh Lo de arriba es plateado Y tiene un dragón tatuado en negro Pochísima Bueno, entonces vamos a ponerla en tiranda pocha por delante de la carretera Ahí está Me gusta Ojo, reactor nuclear Ojo, esta te gusta a ti, eh Esta me encanta a mí ¿Diosa? Sí O sea, yo sé que va a ir en diosa No sé si la mente va atrás Además Es como es distinta, eh Yo esta la tengo en souvenir con cuatro pegatinas doradas Y escúchame, es como la mejor del mundo Sí, sí Eh... Yo la voy a poner por delante de la Fate Yo también Vale, me gusta ¿Estás de acuerdo? Sí Oye, es el primer tiro Es que de momento no hemos discutido La que se viene No me lo planteo Ahí está Es que van de la manita, eh Ahí está Esta se llama jardín nuclear Que también está muy guapa Está muy guapa Esa con pegatinas verdes Pues... Sanzarena Las típicas de arena Susto Susto Esta es el mechero Bunsen Esta Ha tocado siempre Sí, sí Esta ha tocado siempre A ver Yo la odio porque me ha caído muchas veces en caja Es un arma azul Cuesta muy poco dinero Pero el diseño tampoco está feo Entonces yo creo que lo metería por aquí, ¿verdad? Sí Por delante de la dragón esa Cusco Bueno Bueno, me da igual, la verdad Esta mola mucho ¿Eso qué es? Esta es una que tiene unas líneas negras Y que además cambian de color Muchísimo Bueno, tirando a pocho y por delante Créeme que hay pattern muy guapos, ¿eh? Ahí está Ah, esta que se viene de mucha rabia La odio O sea, del tirón Bueno, vamos a ponerla por delante ¡Ojo! Elemental de agua Bueno, te la tengo yo Mi diosa Me encanta que estemos de acuerdo Para mí es de las Glock más bonitas Yo la tengo desde que empecé a jugar el CSGO Es preciosa Estas dos Estas dos O sea, este cambio lo puedo hacer muy fácil Lo puedo hacer muy fácil Si la Glock 18 Water Elemental está aquí Esta tiene que estar ahí Bueno La óxido Tirando a pocho Tirando a pocho Es como la Deagle La Deagle también tiene una de estas Que bueno Yo la pondría en pochísima, tío Es que no me gusta nada Pochísima, ya Es que prefiero cualquiera de todas estas, tío Bueno, esta Esta yo la odio, eh O sea, yo esta la apuesto aquí Por respeto a la gente que la tenga Pero por mí iría aquí perfectamente La que se viene, cuidado, eh Eh, no No hay que matizar mucho ¡Adiós! ¿Tanto? Sí, sí, a mí me encanta Me chifla De hecho O sea, no la tengo todavía Porque cuesta un pastizal Pero a mí me parece De las más bonitas Pues 500 pavos Recién fabricado con esta track Dios Ya, pero Es que la gente va algo desgastado Sin esta track Pero mola Mola mucho Starla Bullet Queen La última que salió A mí me gusta, me gusta ¡Comadreja! Normalita Tú la meterías en normalita Hostia, de verdad Graciosa, sí Sí, 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 está bien, ¿no? No me dejas a meterla por aquí Ah, tío O sea, yo pillo la comadreja Antes que la morada esa, incluso Que la Moonrise Vamos, una comadreja Bueno, Ney Yo lo siento Tirando a pocha Si tú la quieres subir aquí Puedes gastar el comodín Te quedan dos todavía La gasto, la gasto ¿La gastas? ¿Por delante de Moonrise? Sí, sí ¡Wow! Es donde se merece Vale, esta tiene una especie de pattern De unas calaveras Y no está del todo mal Pero como los colores también Pues iría cerca de la de tatuaje Más que nada porque son muy similares Igual, así Por delante de también la rara esta ¡Ojo! Lo 18 que tiene historia, Ney Es la de... Ya me saldrá Había un clip de esta pistola, tío Tiene mucha historia Pero a nosotros nos la pela un poquito la historia Muchísimo Nos la pela muchísimo la historia Muchísima Muchísima Y... Sí La última No Es que mola en partida O sea, el rojo más rojo De esa última más adelante ¿Esta? Sí Es que a mí esta no me gusta nada, tío Te lo juro O sea, yo esta la metería en un susto Pero bueno Si bien es la que decía yo, ¿no? La de otro mundo Eh... Esa, esa te toca todo el rato Vale Ney, yo aquí necesito tu ayuda Exacto Porque yo le tengo mucho odio Pero sé que no es fea del todo El azul es bonito Tiene una calavera Tiene un símbolo de... Pues eso De unas rondas de zombies Puede ir perfectamente por aquí, ¿verdad? Sí ¿Dónde? Medio Detrás de la... Es que la luna esa está muy guay Es el morado Pero bueno Yo prefiero el moradito Es que yo por preferir la comadreja, tío La pondría a la tercera Es que de verdad la comadreja De puta madre, tío ¡Ojo! Bueno Una Esta tiene historia Mucha ¿Por qué? Porque fue la primera Glock Que no tenía los típicos colores Fue la primera del tirón Que traía algún pattern Y es esta Antes que la... Rebelde del yermo creo que se llama, ¿no? Sí, antes que la de agua Sí, yo creo que sí Yo te vi con la elemental de agua Hace muchísimos años Yo esta... Es que tampoco te creas que me gusta mucho Y con la elemental de fuego, ¿eh? La pondría aquí La primera de normalita Normalita, Ney Ahí está Sí, normalita, sí Vale Vale, esta Susto Susto Ah, es pochísima O sea, tú no estás viendo que es la única Que tiene por lo menos esto pintado Yo la... Pues que... A ver, susto es susto Está cogido con la mano, tío No se ve A mí me gusta más que todas estas La verdad Así que la voy a meter aquí Pues con mucho cariño Ahí Tirando a pocha Esta tiene una especie de... Como de líneas Como que es 3D Pero no deja de ser una skin Que no aporta mucho La verdad Susto es todo mierda, Robert Pero tanto como susto Susto Pero vamos a hacer un favor a la gente Wow Bueno, nos hemos quitado bastantes cositas Hombre, esta es la night Esta... Hay gente que le gusta Yo se la subiría por ser negra Vale Bueno, quedan cuatro Cuatro Que hay una que puede llamar mucho la atención Bueno, la de la boca Está mínimo por aquí Bueno, tirando a pocha, ¿no? Un poquito Tirando a pocha O sea, tú Igualas esta Bueno, te queda un comodín Yo lo tengo muy claro Esta puede ir por delante de la Moonrise Así que ahí se queda ¿Quieres gastar tu último comodín? Te puedo gastar el comodín aquí en un segundo, ¿eh? La moradita, tío Piensa que te puedes guardar La diosa, ¿eh? ¿Te puedes guardar La moradita diosa? Sí Por favor, imagen de ella Necesitamos una imagen Pum, ponla ahí ¿Qué os parece la imagen? ¿Os mola? Azul y negra Bueno, yo la he guardado Porque sé que no era ponzoña a muerte Pero está en pochísima del tirón Entonces yo creo que Pues por aquí Y por delante de todas estas cosas Es que a mí esta no me gusta nada, tío La última, de verdad ¡Ojo! La ragnofobia que le llamé yo Que esta fue la que salió en Satellite Web Es una pipa que Para lo que realmente cuesta pasta Pero es la única que tiene Tonos morados, verdes Y está pintada entera Opinión personal Por encima de la comadreja 100% No, no, no Hombre, del tirón ¿Por qué has gastado el comodín? Del tirón He aprovechado ese momento Ahí se queda Me gusta Me gusta mucho Manzana de caramelo, Nick Claro, y a ver Yo gasto el comodín Usando la muerda hacia arriba Sí Porque la manzana de caramelo Está a la altura Entonces yo la pondría La manzana de caramelo En normalita Pero la primera ¿Te metiste, no, mi niño? Eh, sí Te digo dónde la pongo yo ¿Dónde? Bueno Más o menos, ¿no? Hemos coincidido Sí Y ahora podemos hacer Tres cambios Wow Este es uno Fácil, rápido y sencillo Lo siento por la night Pero pozo Lo siento por la esta Pero pozo Es que Wow Estoy sufriendo muchísimo Vale, lo voy a dejar así Después de tantos cambios Y a ver Podría incluso hacer un cambio ahora mismo A ver Por orden Desde luego Mi orden favorito ¿Ese? ¿Hola? Te acabo de matar ¿Hola? Acabo de matar personas Es que les tengo mucho cariño a estas dos Pero sí Es verdad que La elemental de agua es mucho mejor que la esa Es que esta la de Bullet Queen mola muchísimo Es mejor la elemental de agua O sea, la elemental de agua es porque la tienes ya muy quemada Pero con más skin Todo roja Bueno, chavales Después de estar discutiendo durante más de media hora Hemos llegado a la conclusión de que ha habido un par de cambios La Glock 18 Fate yo creo que O sea, los colores molan Un poquito ¿El qué? La normalita la he enviado yo No, está bien 3-3 Un cojón aquí Aquí cuatro solo Que podríamos borrar esta Y meter las cuatro estas aquí delante ¿Sabes? Que están casi a la altura Esto da igual, tío Bueno, chavales Comentarios como siempre Ponernos si estáis de acuerdo Si hemos acertado en algunas de ellas Sobre todo me interesa saber vuestros gustos Dentro de mi diosa y diosa Las seis armas más bonitas de la Glock 15.000 me gustan 24 horas Y traeremos otro nuevo Tierlys ¿Chiquito? ¡Adiós!